¿Qué es lo que pasa con la UPP? También que en el nombre del Intendente y de la Contadora Ana Ventoderri que confiaron en nosotros para un poco ser los anfitriones, agradecer al Asador también que nos presta el lugar con esa sala tan linda, recién remozada, agradecer también a los restantes 3 municipios de Ciudad del Plata, Rodríguez y Esilda Polier que accedieron a realizarlo acá en libertad, generalmente en otros lugares se hace en la capital departamental y bueno, en este caso eso lo vamos a hacer en libertad y bueno, gracias también al gobierno departamental que permitió hacerlo acá en libertad y para nosotros algo muy importante, agradecer también a los funcionarios, a los compañeros del Consejo y bueno, vamos a tratar de aprovechar estos dos días, el día de hoy y el día de mañana que vamos a estar todo el día recibiendo cursos, talleres, insumos y como vos decís, ver la posibilidad que tenemos de recibir algún recurso extra de que no recibimos en el periodo pasado. Recién se ha confirmado que la OPP, la asignación de recursos de la OPP a los gobiernos departamentales, a los municipios, conforme con lo que fue lo destinado? Nosotros no sabemos todavía exactamente, la ley 19.272 habla de porcentajes de recursos en un fondo de incentivo para los municipios, pero no sabemos el porcentaje, pero no la cifra. Bueno, yo pienso que estas instancias son importantes para ir conociendo y tratando de conocer cuáles son realmente las cifras que vamos a recibir, pero más que nada nosotros trabajamos muy bien con la OPP en el periodo pasado, con varios de los proyectos y bueno, es lo que nosotros pensamos potenciar esos proyectos que teníamos para Libertad y para el departamento todo, porque uno tiene que pensar en nuestro municipio, pero también tiene que pensar en los restantes municipios, las restantes juntas locales en todo el departamento de San José.